bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roy Muñoz el Ministerio de Liberación Cripto Libera y hoy vamos a entrevistar a presentarles al Pastor Jaime Teruya de Japón el hombre se encuentra en el momento en Japón, tremendo lo que es la tecnología, así que estamos aquí en directo con el hombre el Pastor Jaime Teruya pertenece al equipo de Liberación Cripto Libera él es el coordinador de Cripto Libera en Japón cuéntenme Pastor Jaime cómo era usted antes de conocer la liberación la forma que Dios nos puso a hacerlo ahora qué pasó durante ese tiempo y cómo se encuentra cómo ha cambiado su ministerio, cómo ha cambiado su iglesia cuéntenos bienvenido amén amén primeramente un saludo cordial a todos mis hermanos amigos que son miembros y participantes también del Ministerio Cripto Libera de verdad un ministerio del Señor que ha levantado a través de nuestras manos el Pastor Roger Muñoz al cual estoy muy agradecido porque siempre a pesar de la distancia tiene la paciencia de estar animándonos mandándonos nuevos conocimientos que día a día haciendo el servicio de liberación estamos conociendo y estamos explicándolo entonces bueno en primer lugar explicarles así brevemente a todos mis hermanos pastores siervos siervos que en realidad antes de conocer el Ministerio Cripto Libera era un poco difícil el ser pastor inclusive porque ustedes saben todos quieren ser sanados así por un milagro ya que de pronto de la noche a la mañana dejar de ser pobres dejar de ser enfermos salvar y todo eso y cuando nosotros todavía no tenemos la experiencia de cómo echar fuera los remones padecemos más sufrimos más y vemos a la gente sufrir más antes inclusive en el Ministerio yo ya estoy en el Ministerio ya hace 13 años hasta 14 y desde los ahora unos 10 años estoy en el Ministerio de Liberación entonces siempre practiqué participé de seminarios sobre liberación y todo eso y la liberación que antes hacíamos acá era era agotadora y desgastadora también porque imagínense que para poder liberar a una persona le tirábamos hasta una noche entera un serío por aquí un serío por acá un hermano agarrando de un lado del otro así para hasta el perfil ya los demorios se iban por cansancio y faltaba un poco más de experiencia y autoridad más que todo en el Señor porque justo todo está en tu palabra y es cuestión de que nosotros creamos porque ya no dio poder y el poder para poder en el nombre de él estarlo para el amor una de las cosas de los errores que cometíamos era en aquellos tiempos les hablo yo hace siete o ocho años atrás era que todavía no el que ataba hombre fuerte lo miraban mal miraban como que locos que quienes somos nosotros para atar que el diablo no se juega y tantas cosas que la misma comunidad cristiana evangélica se crea de que de que nos pone todos sus prejuicios de que como vamos a venir atada un diablo peligroso pero no en su palabra está de que dice en luca de que si el hombre fuerte es atado uno puede sacar todo lo que lo malo lo que está afectando tanto en la salud como en la economía en el matrimonio en la destrucción y a todos los que están viendo a través de este hermoso ministerio de Cristo Lluera la cantidad de demonios que hay así es así es y cuente el pastor o incluso ahora bien el pastor Jaime él ha estado aquí en mi casa dos veces dos veces él cuando aprendió cuando él vio este ministerio pues él él dijo que ya saben que lo aprenderé me voy para allá me voy a alugar en tu casa ven que se va a caer para todo el mismo honor que te recibe acá los hijos de Dios ya de que todo el hombre amén aleluya para mí fue una gran bendición verdaderamente cuando conocí Cristo Lluera rápido hubo esa confianza entre el pastor Roger y mi persona al cual él también me invitó para ir en dos ocasiones estuve yo aprendiendo practicando y viendo como es la cuestión de las liberaciones todavía en esa época todavía estaba editando el primer libro que salió así es ahora no que es de mucha bendición porque inclusive yo siempre lo uso yo ahorita estoy en una pensión en un hotel aquí a la palma de Montefucio pero siempre cargo mi libro de Montefucio dice su palabra que prediquemos a tiempo y a de tiempo y nunca falta alguien que viene con enfermedad con problemas y dice pastor verdad que te has hecho esto esto y nosotros y yo le digo si con todo gusto porque porque en realidad no somos nosotros es Jesús a través de nosotros el que hace la liberación amén tremendo siempre armado y entre la gente que el pastor el pastor Jaime cuando estuvo una vez que estuvo aquí se le practicó liberación interesante interesante lo que se encontró ahí que vino de los antepasados usted le comentaba a la gente que yo le permití a usted ver la ambición donde usted se encontraba era atado boca abajo algo así si le habían consagrado en una piedra para ser un samurái un guerrero a poner acá un samurái un salvaje tremendo esto era de parte del tatarabuelo mi abuelo papá de mi abuelo nos había consagrado a su descendencia a ser guerrero de ese estilo de samurái entonces él había pactado con toda su generación tenía de esa manera y eso también incluía en 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 este de las liberaciones el tema de las liberaciones porque yo hacía liberación pero seguía atado estaba atado todo gracias al poder del señor Jesucristo a través de una liberación que me hicieron en Estados Unidos justamente en la iglesia y en las Américas donde al cual también yo perteneco junto con el hermano Royer ahí fui liberado de esa de ese pacto que mi gente pasado había pactado su descendencia no solamente a mí no a su descendencia para que seamos guerreros tremendo tremendo ahora ven pastor Jaime y después de ahora usted cuenta a la gente ahora como ha cambiado su ministerio su iglesia con relación ahora después que usted ahora empezó a practicar la liberación de una forma esta donde el señor sabe lo dedicado grandemente incluso le permitió viajar a Bolivia y de lo que hace un año ya metió una celpa haciendo liberaciones allá usted contaba guerreando allá tremendo como ha cambiado su vida bueno ministerialmente ha sido un cambio total después de conocer practicar y hacer la liberación al estilo de Cristo libera yo dejé bueno lo demás que aprendí lo dejé como como una encitopeya que a veces cuando necesito voy y busco aquellos textos aquellos libros que estudié anteriormente a conocer al ministerio de Cristo libera que llevan para 3 4 años por ahí entonces si cambió totalmente la manera de hacer liberación porque es hermoso ver el poder de Dios echando fuera demonios de sida de cáncer de diabetes y solamente con la fe que tenemos en que si podemos acuérdense que en el libro de marco 16 17 dice que cree entonces primeramente somos nosotros los que tenemos que creer que si podemos ser un instrumento para el Señor Jesús y que a través de nosotros la palabra que está escrita puede hacerse realidad porque el Señor respalda su palabra está escrito en su palabra que si nosotros creemos de que en el nombre de Jesús podemos poner las manos sobre los enfermos y esos enfermos puedan sanar y puedan ser echados fuera de los demonios de divorcio de tristeza de muerte inclusive como comentaba el Pastor Roger ahí tuve la oportunidad de ir a Bolivia yo fui por dos o tres meses me quedé casi un año ya porque el Señor me mandaba y me llevaba gente y ustedes saben nosotros no podemos decir no no puedo tengo que viajar somos siervos del Señor y es para eso que nos ha llenado de tanto autoridad y tanto poder de parte de él para poder servir incluso incluso unos días antes una persona de una pastora me llamó que me da cáncer algo así y vivía en Bolivia le dije no hermana si ahora hay precisamente hasta el pastor de Jaime aquí de Japón pero estaba en Bolivia ah consígalo ahí y lo consiguió y resulta que vivía cerca está cerca donde estaba usted correcto si tremendo eso fue una de las cosas de esta pastora ya llevaba como 12 años en el ministerio también de la iglesia de la asamblea de Dios y padecía de un cáncer de mama terminado terminado y justo cuando el pastor Roger le comunicó que yo estaba por Bolivia ella se puso en contacto conmigo y mire lo que hace el señor ella vivía cinco minutos en la misma ciudad de todos y fue tremendo porque ella pudo venir en compañía de otra pastora para ser liberada y solo cuatro horas el señor pudo liberar y dejar sana a su hermana para la honra y gloria de nuestro señor Jesús tremendo tremendo hermano el pobre Dios para todos y es para todos y de hecho el enemigo ataca a todos pastores incluso como así dice un demonio es que nosotros nosotros no somos racistas nosotros atacamos pastores unos pastores líderes atacamos a todos a moreno a todos blancos a chino a todos nosotros no somos racistas de hecho de hecho a los pastores atacan con enfermedades con escasez con divisiones ellos no se dan cuenta no se dan cuenta pastor si es que justamente no pensamos que por el hecho de que somos pastores todos los días estamos en la presencia del señor estamos libres de todo eso tal que al contrario es peor no es peor la persecución constante contra nosotros inclusive en durmiendo cuando ellos ven que estamos durmiendo ellos mandan para sus protestantes para su huete para querernos acabar para podernos sacar del camino para que nos sigamos haciendo lo que se nos ha recomendado es predicar su palabra y libertad a los cautivos si así es bueno estamos hablando con el pastor Jaime Teruya se encuentra en Japón él es el coordinador de Cristo en ese hermoso país y como está acá escucharlo este hombre pues conoció el ministerio la vida transformó su ministerio se ha transformado y ahí estamos en la lucha muchas gracias siendo martes a las 6.15 de la mañana el día de aquí el lunes bueno muchas gracias pastor Jaime hermano que Dios lo bendiga la gracias la gracias a ustedes por su tiempo y animar a todos los hermanos del ministerio Cristo Lideva que ya somos hartos alrededor del mundo que sigamos haciendo esto a lo cual el señor nos ha enviado a poner la mano sobre los enfermos y que fuera demonios en el nombre de él y para honrar y gloria de él que Dios me los bendiga y que sigamos siempre unidos en esto hermoso que es el servir a nuestro señor amén muchas gracias pastor bendiciones ahí a todos ustedes bendiciones ahí recuerden todos los sábados acá todos los sábados estamos en vivo de 8 a 9 y media de la mañana ahora acá al pacífico acá en Estados Unidos en Seattle Washington claro que muy pronto es posible que este video lo haga en esta cámara esta información a la gente todos los días todos los días porque vamos para eso para que todos los días haya el primer el primer pastor aventura el primer canal el primer televisión cristiana en deliberación es este hasta ahora gloria al señor en su gracia seguro y seguro que el señor lo va a levantar aleluya